Hoy, 29 de abril, recordamos la memoria de Santa Catalina de Siena. Nació en Siena en 1347 y siendo muy joven ingresó en la Tercera Orden Dominicana. Fuerte por su espíritu de oración y penitencia, influyó en personas de toda clase. Trabajó incansablemente por la paz y concordia de las ciudades y defendió con energía los derechos del Papa. Con su trayectoria de santa ejemplar, favoreció la renovación de la vida religiosa y murió en 1380. Con su trayectoria de las ciudades y defendió con energía los derechos del Papa.